¡Suscríbete al canal! Te vas a dar cuenta que las veces que la cagaste, por la razón que sea, fue porque no terminaste de creer tanto en que podías hacerlo Pónentelo a pensar como si te dijeran, che, si a las 5 de la mañana estás en Santa Fica yao, va a pasar una persona y te va a dar 5 millones de dólares Por más que esté lloviendo, que esté pasando lo que pase, que tenga fiebre, lo que sea, vas a ver que si eso lo crees realmente, a las 5 de la mañana vas a estar ahí Entonces pasa mucho eso y lo que no estás logrando en tu vida tiene más que ver con vos mismo que con las cosas que te están pasando afuera Así que te diría que lo tengas en packing en tu cuenta Así que eso voy a seguir haciendo lo que pase Y ahora para vos, que me seguís en DGTV en Facebook o en Youtube y estás viendo eso Ahí una cosa extra que te puede llegar a venir muy bien Es que te lo tomes con más paciencia, que muchas veces las cosas no salen, por más que tengas re claro que la importancia es creer en vos mismo Y eso te va a cantear todo por costumbre, porque si te complicó más de lo que se te complicaba la vida O la razón que sea, vas a ver que te va a costar un huevo empezar a mejorar en serio y tener resultados en serio Porque quizás mejorás un poquito y volvés, haces dos pasos para adelante y cuatro para atrás Y eso te la va a bajar muchísimo Y tené en cuenta que en la vida en sí, las cosas que más son distintas a lo que ya venías haciendo Son las que más necesitan romper una inercia y las que más te van a costar Así que, para completar lo que estaba diciendo antes Es muy pero muy importante que te lo empieces a tomar con más paciencia Y que sepas que el tiempo se te vaya haciendo cada vez más fácil Porque una vez que ras con algo, te vas a dar cuenta, la próxima vez que está ese algo, que con eso ras Y si estás todo el tiempo intentando mejorar, vas a identificar esos patrones que te hacen errar Y con el tiempo se te va a hacer cada vez más fácil mejorar Así que eso ya se te ha haciendo de fácil